Hoy la extraño tanto, tanto Más que nada puedo ser Sé que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido para nunca más volver Mujeres solteras Que se ha ido para nunca más volver Oigan, vamos a pedir que se bajen bandito Porque hay chisperos, fíjense, no queremos quemar a nadie Fuera luces, fuera pantallas Tengo una pregunta ¿A qué hay verdaderos mexicanos, sí o no? Son orgullosamente Del pueblo más hermoso Y mágico de Puebla Atlixco, sí o no Si es verdad Quiero que saques tu celular Y prendas el flash y lo levantes hasta arriba A ver, celulares arriba Si eres mexicano, atlisquense De corazón, a ver, lado derecho No me digan que son de otro lado No me digan que son gabbachos o algo así No, más celulares arriba, arriba A ver, por favor, regáleme unas flores Florería Lore Vamos a ventar unas flores Aquellos que se sepan Esta canción Con esta rola Le dices, cámbiate, báñate Que te voy a llevar a ver al famoso Colón y el Carmen Atlixco Besas Poco a poco yo Fuerte Te fui adorando Aguas porque tienen espinas Hoy Sé que te amo Mejor aquí que se queden todos Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Fuerte Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Más suerte Dice Respiro Cántala conmigo Y más lo pongo yo Te fui adorando Alguien como tú Todos Te encanta Más suerte Y poco a poco yo Te fui adorando Pero cántasela, Muñoz Para que no se regrese a Guanajuato Mi alma Y mi corazón Son Para ti ¿A quién le hace falta la chamada?